No pierde tiempo y trabaja a doble turno con los tenistas del Golf y Country Club. El tenista profesional Iván Miranda se va adaptando a esta nueva etapa en su vida, con el único objetivo de aumentar la participación de los trujillanos en los torneos universitarios y profesionales. Quienes quedaron admirados por el trabajo del chino Miranda fueron los hermanos Rodríguez, jóvenes promesas de la raqueta. Bien, va muy fuerte, nos hace casi dos horas a nosotros, nos hace puntos, pelotear y muy bueno. Sebastián empezó con esta disciplina desde muy pequeño y a la fecha tiene grandes títulos en su poder. Bien, he ganado varios torneos y mi hermano también ha ganado. ¿Desde qué edad practicas el tenis? Tres años. ¿Ahora tienes? Once. Los hermanos Rodríguez se alistan para fuertes torneos, tanto a nivel nacional como internacional. Vienen tres torneos seguidos acá en Trujillo, nacionales, luego en Uruguay, un COSAT que es internacional y en Estados Unidos.